porque tenemos mucha información que compartir con ustedes y el tema del momento, mucha información del fin de semana y el tema del momento es los presuntos, presunto no, el confeso cabecilla de una banda de asaltantes que cometió el atraco al banco, a la sucursal del Banco Popular el pasado lunes a las 4 y 30 de la tarde. ¿Cómo se procedió a la entrega? Este joven estaba en una plaza comercial en el este del país. Este es el momento cuando él se entrega. Ese es el momento cuando él se entrega. Ahí está, chamo. Ese es el momento cuando él sale de la plaza comercial y se entrega a las autoridades y comienza a dar declaraciones. No sé si ustedes sabían que el joven en cuestión trabajó para un aeropuerto, ¿no? Sí. Y se dice, hay varias versiones que dan cuenta de cuál era el propósito de por qué él estaba en el este, huyendo. Se dice que quería salir del país, todo esto bajo el supuesto. Se dice que él estaba escondiéndose allí porque tenía facilidades para en cualquier momento arrancar, entre otras cosas. ¿Cómo se dan las situaciones con esto? Lo primero es, presuntamente, al verse acorralado y ver que no tenía manera de cómo escapar de las autoridades, comienza a llamar gente y a comunicarse con gente vía DM y números de teléfono. Primero hizo contacto, presuntamente, con Tornicleto, el de la página de Lome Mero. Luego estaba llamando a Tolentino. Luego estaba llamando a Cabada. Y en una de esas instancias hace contacto con Iván Ruiz. Es aquí donde Iván comienza a generar todo un movimiento para salvaguardarle su vida y su integridad y garantizarle que él se entregue de la mejor manera posible. Toda una logística se armó para esos fines. Iván estaba en contacto con él desde las 11, 10 y media, 11 de la mañana. Incluso estaba conversando con él vía telefónica y el propósito era que él se entregara a las autoridades mediante un equipo de información del canal estatal de la televisión, de la televisión pública y llevarlo directamente al Palacio de la Policía para salvaguardar su integridad física. Porque se temía que él fuera dado de baja en el interín de la situación que estaba pasando. Cuando él trata de comunicarse con Iván, Iván fue el que motorizó todo un engranaje de la televisión pública y del show del mediodía para que esto fuera efectivo y fuera posible. Al darse la situación, la autoridad automáticamente ve que el tipo está en un lugar conocido y visible, identificable, porque él hizo un video y lo mandó a través de las redes sociales, específicamente a Tony Cleto para que vieran dónde él estaba, que él quería entregarse, pero que quería que le garantizaran su vida. Entonces, la autoridad aquí, en este caso, acordona el área donde él está. Se comunicaron con Cavada. Cavada se comunica con Fernando Placeres, que es el corresponsal de RC Noticias en esa zona del este y de la Z101. Fernando Placeres es el primer periodista que llega allí conjuntamente con la autoridad y es el que se graba con él entregándolo con un celular, haciendo un live, me parece, o con un video para mandarlo a través de la plataforma que ellos manejaban. La autoridad llegó allí. A ese señor no se le puso la mano en ningún momento. Comenzaron la conjetura a decir que él, que tenía una herida o unos rasguños en la cara. Él tuvo que salir a explicar porque ya había gente diciendo gente que lo estaba defendiendo. Señor, oigan esto, gente que lo estaba defendiendo y diciendo que a él le habían dado golpe. No, a esa persona en ese momento, para ser justo, no se le puso la mano. Es allí donde él da la información de que su hermano nada tenía que ver. Y luego, cuando llega al Palacio de la Policía, entonces cambia la versión y dice que su hermano fue que lo obligó a él y que él es el que sabe del dinero. Ya la autoridad tendrá en sus manos la información correspondiente a esto. Pero yo quiero que veamos estos dos gráficos que yo mandé aquí de gente que estaba defendiendo la actitud del caballero, gente que se dice o que se precia defendiendo, defendiéndolo, así como usted lo acaba de escuchar. Pero ¿cómo va? Defendiéndolo, sí, defendiéndolo. Mírenlo aquí. Y yo quiero que ustedes le pongan, por favor que vean esto. Vamos a reenviárselo aquí al chavo para que lo ponga. Personas defendiendo esa persona. Mírenlo ahí. Hay una dama y hay otro caballero que está ahí. Miren esto, miren esto. Chequea eso, chequea eso. La mayoría de gente está hablando sin conocer de ella porque atracaste un banco, según ellos, eres lo peor. Vayan a comer todos que mi amigo es la mejor persona que hay y lo será por siempre. Hijos de todos. O sea, para esa persona eso no es nada. Miren lo que escribe este caballero aquí también. Usted es como su apellido. Lo dice una estrella. Usted es grande, usted duro y quien lo conoce sabe su corazón y como usted es lo educado, dispuesto a ayudar sin maldad ni hambre y siempre hablando de trabajo y progreso. No sé qué te llevó a esto, pero mantenga su frente en alto que usted es una estrella. Está bien. Usted es un héroe. Usted no le quitó un teléfono, una cartera, un infeliz, lo mató. Usted le robó a un banco más ladrón de este maldito país. Bien. Hay que darle un trofeo. Muy bien. Está bien. Está bien. Está bien. Dentro de la indignación estúpida cabe ese tipo de cosas. Está bien. Gente que está defendiendo esa clase de vaina. Supuestamente el primer post que sale donde está la joven. Supuestamente era armado y supuestamente fueron pareja. Ok, bien. Eso dice que fue armado. Dice que ese post dice que vaina. Muy bien. Perfecto. Todo eso está bien hasta ahí. Todo está bien. Gente montándose en esta ola para defender esa clase de vaina. Lo más prudente que usted puede hacer en un caso como este es guardar silencio y esperar las investigaciones correspondientes. No aventurarse a ofrecer una información de esa naturaleza. ¿Saben por qué? Porque por más que usted me diga y quiera, no es verdad que eso es justificable. Pero me voy a poner esto que todavía compromete más a esa persona. Miren esta foto. Chequen esa foto ahí. Miren esto. Ustedes saben quién es ese, ¿verdad? Sí, ese es el actual director de la policía. El actual director. El general Guzmán Peralta. Un hombre serio. Sí, claro que sí. Hombre serio. Que antes fue director de la DGC. Que antes fue director de la DGC. Y miren dónde está ahí. Yo viendo las imágenes de ese señor, me mandaron el video cuando él dice. Todo el mundo es serio. Yo soy... No, espérate. Todo el mundo no. No, no, no. Si él no fuera... Escúzame, no. Señor, espérense. Todo nosotros, eh. Espérense. No, no. Escuchen, escuchen. Está correcto, Julio. Ese señor es serio hasta prueba en contrario. Ahora, ok. Hasta prueba en contrario. Si usted tiene algo que decir él, usted lo puede explicar. Exacto. Si usted tiene algo que expresar... Si usted tiene algo en contra del jefe de la policía, usted lo explica, eh. Del director de la policía. Del director de la policía. No debería tener tantos problemas porque todo el mundo es serio. No, no. Todo el mundo es serio. No, pero está bien. No. Pero espérense. Yo le voy a decir algo. Perdona, pero hay que... Hasta prueba en contrario. Un manperal que es un hombre ser irresponsable. Lo que necesitamos es para la policía serios. Ahora, si usted entiende que tiene algo que decirle ese señor, usted lo puede expresar aquí, le damos a ver. No, no. Está haciendo un buen trabajo en este momento. Y oiga bien. Y rápido se resuelven las cosas. Y oiga bien. Oiga que yo decía ahorita del compromiso con esta situación. Ese señor se hace una foto con el actual director de la policía, que antes era director del IGESED. En un entrenamiento militar que ellos estaban ofreciendo. Entonces, en uno de los videos, él dice, me lo mandó uno de los corresponsales, y él dice, yo soy amigo del jefe de la policía. Yo tengo fotos con él para garantizar su integridad física. Entonces, aquí, señores, en este caso, han convenido un paquete de situaciones que dieron al trate con este lodazal que estamos viendo hoy. Eso es así. O sea, una persona que tiene posición pública, que acaba de asaltar un banco conjuntamente con tres delincuentes más. Que se codeaba con... Que se codeaba con todo el mundo. Con todo el mundo. Con todo el mundazo. Oye, oye, oye. Y eso no exime, eso no compromete a nadie tampoco. No, claro. Porque la responsabilidad es individual. Dicen, ah, que él estaba en la vaina con Chedi. Sí, pero eso no la compromete ayer nada. Incluso estudió con José Manuel. Con José Masí. Con José Maladiva. Con Maladiva. En un taller. O sea, entonces, eso no compromete a nadie. Las responsabilidades son individuales de cada quien. Ahora. Ahora. Igual que no compromete con un presidente, se toma una foto con un delincuente que no lo sabe. No lo conoce. No lo compromete. Eso no lo compromete nada. No, claro. Absolutamente nada. El que quiera decir lo contrario está populateando. El que le cantó a las vacas ya tampoco tiene nada que ver con eso. Es que eso es una... No mezclen una cosa con otra. La están mezclando. No, yo sé que sí. Meclando. Porque todo tiene su sentido cuando yo te lo digo. Bueno, pero al final, todo lo que estamos aquí, estamos con testes de que alguien y que esa persona está siendo investigada, ¿no? Bueno, ya de hecho está siendo, va a ser juzgado por un delito cometido. Se le van a dictar medidas coercitivas. Todo lo que implica un acto delictivo tiene que pasar con ese señor, aunque todo el mundo entienda lo que pueda entender. Esa es su decisión. Ahora bien, también hay que investigar, no hay que investigar en todas, en la totalidad, todo lo que sucedió. Porque miren, a la hermana de este muchacho, del hermano del que ya está preso, el señor Richard, que lamentablemente perdió la vida en un intercambio de disparos dentro de una cabaña. Con las comillas del tamaño de todo lo que usted quiera, ¿verdad que sí? Lo velaron y estas son algunas de las imágenes que vamos a compartir con ustedes. No, no, estamos desacreditando a la policía. Ay, no te lo lleves, espérate. Ay, Alan, déjamelo ahí. No estoy desacreditando a la policía. Vaya que tiene que aclararlo. Tienen que aclarar como una persona que está dentro de una cabaña que solamente tiene una sola entrada y una sola salida. Con un conjunto de policías, millones, digamos, para decir algo, 30, 40, 50 policías mínimo, 20, 10, 15. Que no quería morirse. Que no quería morirse, que estaba dentro de una cabaña con una muchacha, con su pareja supuestamente. Que estaba embarazada. Que se supone que la muchacha estaba embarazada. Ella salió de las declaraciones. Él se defendió. O es lo que el papá de él ya dice. Ok, perdón, perdón. Un paréntesis ahí, porque veo que va muy rápido. No, no, vamos rápido. Veo, 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 veo álgido, envalentonado, defendiendo una vaina que puede tener consecuencias. No, defendiendo una vaina. No, no, yo no estoy defendiendo nada. No, espérate, no. Es que ella estaba ahí, 30 policías, y que andaba con una muchacha embarazada. ¿La muchacha salió dando alguna declaración? No, no ha salido, porque es una muchacha de familia que no la van a exponer. No la van a exponer. Ella no la quiso exponer. Ok, porque una sin familia sí podía ser. No, una relación que tiene con una persona. Con una muchacha de familia, un delincuente, ¿no? Las cabañas tienen una sola entrada. Pero evidentemente. Los que han ido a cabañas me han contado. Sí, pero Julio, para nada hay un secreto que los intercambios de disparos aquí de cuando van a que son escenarios que se preparan. Sí, está bien, está bien. Las balas están en el colchón, Julio. Tres balas en el colchón y no hay sangre ni nada. Está bien. Está bien. Pero lo que yo digo, pregunto una vez más, para eso usted me edifica, ¿no? Ajá. Él andaba con una muchacha que era su pareja sentimental que estaba embarazada. Supuestamente, dijo el padre. Dijo el padre. Ajá. Y esa dama ha dado alguna declaración. Alguien ha visto que ella ha dicho, yo estaba con él y los policías llegaron y hicieron esto y esto y esto. Porque se supone que si hay un intercambio y él anda con una muchacha, entre las partes los caballos se la lleva. Pero claro, y más con 30 policías ahí. Entonces, digo yo, ¿eh? No sé. ¿Qué, yo cuánto policía? Porque no hay solo una persona que acaba de atracar un banco con armas de fuego, ¿verdad? Pues entonces, estas imágenes que son muy lamentables, la gente se empecinó y decía, ah, lo están enterrando como un héroe, ¿no? Lo están enterrando como familiares y como parte de un equipo de gente. Ahí están las imágenes. Vamos a escuchar un poquito de las canciones que le pusieron para despedirlo. Yo parece, mira, esta es la donde el hermano se ve compungido. Recuerden que ese muchacho era patanista. Patanista. Ayudante de su hermano, sí. Que el hermano tiene dos camiones. Que esa gente no tenía problema económico. Él. Ellos, ellos. Exacto. El hermano. El hermano. El hermano. A eso me refiero. Porque al hermano querían meterlo en la pata de los caballos. Es injusto que se menciona a ese muchacho en esa vaina. Yo no digo que no tenga problema. Yo no diría. Como es injusto que se menciona a Chevi. Como es injusto que se menciona a Toledín. Como es injusto que se menciona al jefe de la policía. Yo no diría que. Como es injusto que se menciona. El que tiene su delito lo cometió a él. Yo no diría que no tenían problema económico. No, no, no. No me. No me. No me. No me. No me. No me. Mencionar a ese muchacho en eso. Esa persona en eso. Es injusto. Y es una irresponsabilidad. Y es una irresponsabilidad de cualquiera que lo mencione. Y que lo vincule a esa vaina. Porque hasta el momento. Y o hasta el prueba en contrario. Esa persona nada tiene que ver con el hecho de un particular. Que lamentablemente le llevaron a su hermano. Y el otro hermano tiene que pagar por lo que cometió. Desde la perspectiva de la justicia. Yo voy a sentir con eso. La justicia que juegue su rol. Aquí no estamos por emotividades. La justicia que haga lo que corresponde en este. Y cualquier otro caso de naturaleza similar. Así es. Eso es verdad. Pero también ese muchacho tiene derecho el hermano. A demostrar el dolor que siente. Evidentemente. Es que es su sangre. Eso es verdad. No podemos tampoco ponernos ahora que no. Que miren en otro orden. Perdón. Antes que tú sigas. Es humano. Es humano que una madre. Un hermano defienda. Incluso a su delincuencia. Totalmente. Es humano. Tú no le puedes quitar eso. Que esté equivocado. Que no tenga la razón. Que no debería hacerlo. Eso es tu punto de vista. Pero cada persona que un familiar muere. No importa las circunstancias. Ni a qué se dedicaba. Todo el mundo. Cuando mataron a Al Capone. Tú puedes estar seguro que alguien. Cuando murió. Perdón. Preso. Tú puedes estar seguro que alguien. Lamentó su muerte. Mataron a Floriano. Entonces, ¿qué hacemos? Sí. Los familiares siempre van a sentir y a lamentar la muerte de un familiar. Valga la redundancia. Porque, independientemente de todo, es sangre de su sangre. Miren, señores. Vamos a ver estas imágenes de... Primero, la donde está detenido el haitiano Sansón Luis. Que es supuestamente uno... Con el que está muerto. Bueno, está bien. Es la otra, Alan. Pero está bien. Lo que pasa es que todavía... Habían detenido a este joven haitiano. Que se llama Sansón Luis. Así fue identificado. Y que se supone era miembro de una de las bandas más peligrosas. De los cuarentas mohoso. Estos no son ahí. Estos son otros, Alan. Ese es un sargento que atracaba. Un sargento de la policía. Del ejército que estaba atracando. Pero estas son las imágenes de él. Y entonces, hay una desinformación que anda circulando. Dicen que cuando lo entregó la policía nacional a las autoridades haitianas, el individuo fue eliminado. Ahora sí me pones esa imagen, por favor, Alan. Si es posible. La donde dice eso. El haitiano que habían entregado de los mohoso, que lleva por nombre Luis Sansón Luis, fue devuelto, ¿verdad? Se supone que fue linchado. Pero también hay otra información que dice que lo devolvieron al país porque él allá no le garantizaban su vida. Todas esas informaciones que han estado circulando son parte del mentidero. Lo que sí es una realidad es que este hombre, si no ha fallecido, porque es una información bastante errada, y hay muchas informaciones circulando en este momento. En breve, lo más antes posible, voy a tener alguna información concreta sobre lo que pasó con él. Pero se dice que fue eliminado, inmediatamente llegó allá, que los haitianos quemaron parte de la entrada a la frontera y que hubo que reforzar todo cuando fue entregado, en espera de este señor, que inmediatamente entró, le lo hincharon con una goma, como es costumbre, ya en este grupo de haitianos. Un aro de fuego. Que le ponen un aro de fuego, que le ponen una goma arriba, le echan gasolina y ahí se encargan de él. Lamentable, ¿verdad? La situación, porque se supone que si él estaba siendo juzgado por un delito, debió haber tomado la cárcel y todo lo demás. Pero en Haití las garantías de este tipo de cosas no están a la orden del día. Hay un video también que anda circulando que se supone era del dinero que ya había sido recuperado hasta el momento del robo. Este video, Julio, ¿no puede explicar? Ese video fue del robo realizado en Santiago, en la sucursal de La Barranquita, al Banco de Reservas, donde las personas que están vinculadas con él mismo han comenzado a declarar y dieron la información a la autoridad donde estaba parte de ese dinero enterrado. Mucha gente se confundió y pensaba que ese era el dinero del Banco Popular. No. Ese es el dinero del Banco de Reservas que fue encontrado en el patio de una casa, estaba enterrado ahí. Los tigres comenzaron a soltar prendas y a decir dónde estaban enterrados los cuartos. Ese dinero de los asaltos regresa a la institución, ¿verdad? Sí, totalmente. Claro que sí. Claro que sí. Eso es parte de la prueba, el faldo de prueba y tienen que entregar al origen correspondiente. Ahora, la autoridad ya determinará dónde están los cuartos del asalto de este banco. En otro orden, también en los mameyes, este fin de semana hubo un tiroteo en donde se supone fue atracada una sucursal de intercambios. Una casa de cambio. Una casa de cambio. Eso es frente a donde está en el cuadrante de los edificios ahí. Yo conozco bastante bien esa zona porque yo viví durante mucho tiempo ahí. Estos individuos con armas y con casco protectores, cuatro en total porque eran dos motores, salieron huyendo y disparando después de haber atracado y se supone que hirieron de bala en una pierna al propietario de la casa de cambio. Esto es frente a donde está la escuela Selena Pellier, ahí que también está el correo y más atrás está la iglesia. Es una zona bastante ágil donde hay mucha gente, donde siempre hay muchas autoridades y donde siempre hay un gran conglomerado de personas. Miren cómo estos individuos se fueron. Aparentemente ya hay algunos datos que van a conducir, gracias a Dios, a resolver esta situación. Qué fuerte que en los propios barrios, donde se supone que hay tanta gente seria, que la gente trabajadora, porque yo soy de ahí y sé por qué lo digo. Lo ha hecho cuatro veces. No, que tengo que decirlo porque mucha gente me llamó de los más meyes preocupados. Mira, esto nunca había pasado por aquí. Y yo, bueno, pero imagínate que la sociedad entera está con un problema serio. Oye, ese nombre de negocio está muy ligado a la cultura post-dominicana, la casa de cambio, en julio, en los ochenta, ¿te acuerdas? Sí, porque eso era parte de un modus operandi de gente que andaba con una lavandería. Pero bueno, mucha información acerca de asaltos, robos y atracos. Asaltaron un puesto de sopa en Puerto Plata. ¿De sopa? De sopa. ¿Y qué llevaron? Cuatro coditos y una funda de fideos. No, una olla que tenía dos calcañales. A mano armada. No puede ser. No, una olla con dos calcañales, que era lo que quedaba. Sopa Express. Y sí, y había un patimón. Un patimón. Había una tipa. Había una tipa metida en el video. En el video. Están borrachos dos. Sí. Vamos a comer sopa. Bueno, pues entonces el video no lo va a poner. No, míralo ahí, míralo ahí, míralo ahí. Mira, ahí estaban unos calcañales, unos tigres. Ay, Dios mío. Mira, ellos están ahí. Era el fondo que quedaba. Sí, calcañales es lo que habían ahí. Los tigres, mira, con una pistola. Ven acá, ven, dame aquí. Entonces le entran a golpe al pobre viejo, mira. Se meten adentro de la vaina y quieren llevarse un caldero porque estaba muy caliente y no lo pudieron llevar, mira. Ven acá tú. Ven, con una pistola. Amenazando a un viejo con una pistola. Si te mueves, te psiquitrillo aquí mismo. Qué cosa es. Imagínese usted para ir a llevarse una sopa de calcañal de pollo con una pistola en la mano. Ahora, no hay un mensaje. Con dos cocos y tres patas. No hay un mensaje a quizá el gobierno de todos estos actos delincuenciales. Yo lo que creo que los actos... No se está saliendo de las manos. No, no. Hay muchas informaciones que están circulando. Esta es una que a mí me pareció extraña porque realmente Nueva York siempre ha sido así. Hay una... Se va para Nueva York. En el sábado... Sí, no, hay que irse para Nueva York. ¿Sabes por qué? Porque estamos pasando revistas todas las informaciones que circularon este fin de semana. El sábado fueron desalojados de las aceras. Muchos dominicanos que compartían en la ciudad de Nueva York mientras bebían e ingerían bebidas alcohólicas y fumaban juca y otras series de cosas que regularmente hacen fueron desalojados. Miren aquí algunas de las imágenes que compartimos con ustedes. Ahí están los dominicanos que ustedes saben que siempre hacen su corito ahí. No, son los dominicanos. Sí, son un grupo de dominicanos por la forma de hablar. Se conocen. Ve que nosotros somos los que estamos aquí y no es todo de nosotros. Oye, que esta parte... Nosotros siempre hemos hecho eso y no nos podemos estar... No es lo mismo. No es aquí que usted está en una esquina bebiendo roma y fumando juca y otras cosas que no vamos a mencionar. Qué bueno que esas cosas sucedan porque en Nueva York lamentablemente hay mucha gente que va a trabajar pero también hay mucha gente que va a obstaculizar las aceras. Es difícil caminar hoy día en Nueva York. Antes cuando a nadie se le robaban un celular en Nueva York tú podías andar con un celular en la mano ahora te quitan un celular como que nada es nada. Te quitan una cadena. Es difícil la situación por la que estamos atravesando. Muchos de los migrantes de Nueva York de la ciudad de Nueva York sobre todo los dominicanos están sintiendo el peso de la Vuelta por México que es lo que se dice. Hasta este momento simplemente fueron desalojados. Ojalá y que eso se mantenga para que nuevamente la ciudad de Nueva York tenga el esplendor, la belleza y la limpieza que tenía hace un tiempo. Por ahora no va a ser. Porque no va a pasar. Tiene que pasar. La administración que está ahora no le interesa. Hasta ahora. Ese señor tiene a los mameyes tan adentro. Tú hablaste de Nueva York. Ese señor me saltó a mí con una barra basada que yo nunca la veo. ¿Pero quién? Estábamos en un sitio donde vive la hermana de él. Un paraíso. ¿Sabes algo con lo que saltó ese señor? Yo no puedo vivir aquí. Esto es muy aburrido. Claro. El buye, el tin-cuntín. No, 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 no. Un tin-cuntín. Un paraíso ahí en New Jersey. Ese señor me saltó con eso allá. Yo no puedo vivir aquí. Esto es muy aburrido. Última. ¿Sabes qué le hace falta? No, la última antes de eso, espérate. ¿Sabes qué le hace falta? El romo. Ay. Oye, antes de eso. Ya había romo. Espérense. Oigan esto, antes de eso. La estupidez humana no puede llegar tan lejos. Ay, ay, ay. ¿Cómo estupidez? Sí, porque uno con el afán del view, del light, del reconocimiento público, del yo sí, de que digan aunque sea de mí lo que sea. De sonar, de sonar. De sonar, de que cuestiones mi moralidad, de que cuestiones mi salud mental. Hay gente que no le importa nada de eso. Lo importante es sonar. Pero si es para sonar, entonces usted lo coloca. Y luego, después usted ve a la gente dando gritos y diciendo que no, que se terribesó, que no, que no era así y pidiendo excusas. Yo quiero que ustedes escuchen esto y que sean ustedes mismos los que juzguen y ofrezcan los comentarios que consideren en torno a lo que van a ver a continuación. Y es verdad que estos son los atracadores de ahora. O sea, es real que estos pollitos se salieron del corral y están atracando banco, mi amor, porque me hubiera atracado. Yo me dejo atracar. Yo me dejo atracar. Si es con esa cara y ese cuerpo que tú me vas a atracar a mí, yo me dejo atracar, amor. Te hablo en la sucursal para que me atraces. Los ladrones eran feos y tropajosos antes. ¿Qué es lo que pasa? Ahora hago estos atracadores. Dios mío. Última ya, para ello. Cuando un cerebro está lleno de mierda. Eh, Julio, espérate, no, Julio, si no, que hay gente viendo esta vaina y después se quillan. Pero hay una última. Ah, ¿por qué mentira eso? Sí, pero no tenía el cerebro de eso. Eso es, atrás de unos live, unos violas, muchachitas. Es una vaina. Hay que dejarlo como eso. Es verdad. Hay una cosa peor. El que pro sexismo ya. Última y viral. Hombre, se come un racimo de plátano que lo agarraron robando. El de los limones estaba bien, pero el de los plátanos está jodón. Miren esta para finalizar. Nos vemos. Miren el país cómo yo me lo come. Es un muchacho. Muchacho, un hombre. Muchacho, coño. Delincuente, ladrón. Cómete lo que le está haciendo daño. Es un abuso. El abuso es robarle que después que usted pusiste a tener una mata de plata. El diente. Y nosotros, ladrones. También son ladrones. Hay que ponerlo con el ladrón. Vámonos, 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 Vámonos.